El tiempo que los españoles dedicamos en la televisión los domingos es una variable aleatoria que sigue una distribución normal de media desconocida y de visión típica 75. Elegida una muestra aleatoria de españoles, obtenido para la media de esa distribución el intervalo de confianza, ciento sentioso como dieciocio, doscientos osos como sentido. Con un nivel del 99%. Y te piden, calcule la media muestral y el tamaño de la muestra. Primero voy a sacar zeta de alfa partido 2. Aquí alfa cuánto sería. 1 menos alfa es 0.99, alfa es 0.01, alfa partido 2 es 0.005 y hay que hacer ¿Y hay que buscar la tablet? No me complique tanto, ¿no? Tú, tú te complico un montón. ¿Cuánto da? Para mí me da 2,58. ¿Qué edad? ¿2,58 y ya? ¿Eso digo yo? No, 2,57, 2,58. ¿De dónde has sacado tú que edad lo que tú dices? ¿Qué edad lo que te dices? ¿Qué edad lo que te dices? Vale, pues me equivoqué. 2,57, 2,58. ¿Qué haces la media? Es 2,575. Es que yo eso supongo que lo vas a hacer bien Si no, mira el número en la tabla Entonces, tú sabes que esto es La media menos el error Y la media más el error ¿Vale? O sea que este intervalo Que va desde 188,18 Hasta 208,182 Tiene la media en medio O sea que haciendo la media de estos dos números Te da el punto del medio ¿Vale? Y eso es la media Ni idea, ¿no? Tú no sabías que... No, pero tú hasta ahora has calculado esto Y para calcular esto, ¿qué hacías? Le restabas a la media un número Y le subabas a la media un número Entonces el punto que está en medio de estos dos Tiene que ser la media Y tú haces la media del intervalo Te da la media Entonces, la media sería 188,18 Más 208,22 Partido 2 Y esto da Pues la excusa de esas De que este es el primero que hago de esto No me vale No me vale Si la has hecho Pa'lante Se va a hacerlo pa' atrás Si tú se va a andar pa'lante Se va a andar pa' atrás Entonces tú has recorrido el camino pa'lante Y ahora tienes que recorrerlo pa'lante Lo utilizamos Bien, ya sabemos la media Ahora Puedo sacar el error, ¿no? Porque el error No, no, no El error lo puedo sacar, ¿no? Porque el error sería Este número menos la media El error sería 208,22 Menos la media 10,32 ¿Y cuál es la fórmula del error? El error es Z de alfa partido 2 Por la media Partido de la desviación típica Digo Por la desviación típica Partido raíz de n ¿Sí o no? Entonces esto sería 10,32 Igual a 2,575 Por la de 10 centímetros ¿Qué me la da? Partido raíz de n Y de aquí puedo sacar la muestra Voy a despejar Que a veces veo que hay gente Que le cuesta despejar aquí Aquí raíz de n Pasa aquí multiplicando Y el 10,32 pasa dividiendo Y me queda que raíz de n 2,575 Por 75 Partido de 10,32 Esa me da 18,71 Y si raíz de n es eso n tiene que ser 18,71 al cuadrado Entonces la muestra es 350 Aproximadamente 350 Y ahora yo te pongo como ejercicio Que lo hagas al revés Es decir Sabiendo que la media es 198,5 Al 99% Con n 350 Saca el intervalo de confianza Y te va a dar exactamente esto Si lo haces Te darás cuenta Cómo hemos recorrido el camino Para atrás Y cómo se recorra el derecho Cálculo Es fácil Te lo haces tú Cálculo 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 Gracias.